Nuevamente estamos en Cinema Coach, un intento de conceptuar, el intento para sacar de cada film que vemos, por tonto, por sublime que sea, por serio, por burlón que sea, sacar los conceptos básicos, ¿para qué? Para primero conceptuar, tener la definición propia de una realidad y la otra es la de interrelacionarlos y aquí en este ejercicio, que es un ejercicio de inteligencia, relacionar dos cosas para ver qué se saca, entonces analizar el mensaje que una determinada película nos dio. Hoy vamos a analizar una hermosísima película, es una coproducción china-francesa, es del año 2002, voy a tratar de decir el nombre en chino, Xiao Kai Feng, que fue mejor conocida como Balzac y la joven costurera china. Una película hermosísima, una película dirigida por Xi Hedai, repito, en año 2002 y que inclusive abrió el festival de canes en esos años, en ese año. Y cuando revisamos la película, que es un argumento en donde dos muchachos chinos son enviados a una población rural muy perdida de la China para una rehabilitación ideológica, porque tienen un criterio muy occidental, cuando sucede esto, uno de ellos creo que se llama Ma, que está interpretado por el actor Ye Liu, conoce a una chica y esta chica es una costurera, una costurera de una hermosura de mujer, muy bella, muy dulce, y esta mujer interpretada por Sun Tzu, es realmente muy llamativa la historia de amor, está muy estética, es una historia de amor muy hermosa. Esta historia de amor nos va a dejar dos grandes conceptos. Uno es el concepto de la belleza y el otro es el concepto de la libertad. Y esto, cuando se unen estos dos conceptos tan trascendentales para el ser humano, como puede ser la belleza, que nosotros la interpretamos como la presencia de generación de esa emoción, que uno está ante algo trascendente. Para nosotros la belleza es casi trascendencia, es una sensación interna, es la emoción, el goce estético, que se obtiene no con cosas maravillosamente hechas, como podría ser la estética. Para nosotros belleza y estética son diferentes. Inclusive la belleza la podemos encontrar en cosas estéticamente feas y la belleza entonces más, más de contenido. Y ojalá que me haya sabido explicar. Mientras que la libertad es la capacidad muy simple. Nuestro concepto de libertad es la capacidad que se tiene para decidir. Es casi sinónimo de decisión, porque la libertad se evidencia cuando se puede elegir, cuando se puede tomar una alternativa, una vía cuando hay alternativa. De esta mezcla tan sublime, imagínense belleza con libertad, encontramos que eso trata este film, este film hermosísimo, de Xiao Kai Feng, o Balzac y la joven costurera china, que realmente nos llamó la atención porque cuando no hay ni belleza, ni libertad, lo más probable es que sea un castigo, una pena, un dolor. Mientras que cuando hay mucha belleza y hay mucha libertad, encontramos la presencia casi de un ideal. Es la presencia de un ideal. Mientras que con mucha libertad, pero baja belleza, nos vamos a encontrar mucha libertad con baja belleza, con peligro, con riesgo. Mientras que mucha belleza con poca libertad, viene a ser algo así como, algo como preso, algo como detenido, inclusive como un objeto muy estético, muy bello, que no puede ser tocado. La película, a mi juicio, nos lleva a estas reflexiones. Es una película que si tiene la ocasión de verla, puede acercarse a ella y ojalá que usted sienta la misma belleza que se siente en esta producción y sienta también el cuestionamiento a la libertad. Porque en el fondo, el mensaje que nos va a dar es cuando hay mucha belleza, pero no hay libertad. No hay esa capacidad para decidir y que ahí está puesto muy bien en el final que le da a esta película el director y que de verdad lo que nos hace pensar que cuando la belleza encuentra la libertad, hay la conquista. Y esto es realmente interesante de evaluar. Es un gran film. Voy a repetir el nombre. Una historia de amor que ojalá usted la vea si no la ha visto y la vuelva a ver si ya la vio. Será hasta el próximo Cinema Coach. Gracias. 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 Gracias.